La venganza es un juego para idiotas, al menos a mí me quedó ese mensaje después de ver el episodio. Sin duda este ha sido el mejor capítulo hasta ahora, el más intenso también, y quiero creer que después de ver este, ya muchos deberían dejar de quejarse de decir que los infectados no son una amenaza real. Me gusta que la serie nos hagan patizar y encariñarnos con personajes que salen en uno o dos episodios, para que después te rompan el corazón, está muy bien logrado. Ok, vamos con el análisis y resumen, ya que hay muchos simbolismos y momentos de los que vale la pena hablar, y sé que hay varias referencias al juego, como Ish, el cómic y demás, pero prefiero centrarme en el episodio. Diez días antes de esta escena, los de Kansas se tomaron la zona de cuarentena matando a Fedra y a sus colaboradores, uno de ellos es Henry, así que tiene que escapar junto con su hermano Sam, quien es sordo. Kathleen es al que más quiere que encuentren porque entregó a su hermano para que lo mataran. En el episodio anterior dije que Kathleen no parecía una líder, y que tal vez en los próximos capítulos demuestre que sí logra dar miedo, y acá sucedió eso. En verdad es más aterradora porque actúa de una forma moderada, pero mata a cualquiera que se interponga en su camino, no le importa si son niños. Como vimos en esta escena, aunque solo uno haya cooperado, igual los mandó a matar. Como el doctor también era un colaborador, ayudó a los hermanos a esconderse un tiempo. El doctor le asegura que Sam tiene miedo porque Henry también lo tiene. Por lo tanto, se acerca a él para asegurarle que no tiene miedo y comienzan a dibujar. 10 días después, antes de que Joel y Ellie llegaran a la ciudad, Kathleen ya tomó al doctor como rehén y los hermanos ya no tienen más suministros, así que tendrán que salir y escapar. Para hacer que Sam tenga más confianza, le pinta un antifaz del superhéroe que dibuja. Esto lo hace admirar mucho a Henry, y eso se demuestra en este plano. Si logran notar por el reflejo, pareciera que Henry tiene un antifaz, ya que Sam lo ve como su héroe. Ok, Henry está viendo como Joel mató a los tipos cuando llegaron a Kansas, y piensa que ellos podrían ayudarlos a salir. Los siguen al edificio donde se escondieron, y Henry nota que Joel puso vidrios en el piso para escuchar si alguien se acerca. Es interesante el contraste de cuando Joel le dio un arma a Ellie, y cuando Henry hace lo mismo con su hermano. Joel le da un arma cargada y le enseña cómo usarla para que esté preparada en el mundo que están viviendo. Mientras Henry le da un arma sin balas, fingiendo que sí tiene, solo para amenazar a Joel. Al despertarlos, Henry revela que es el más buscado de Kansas, cosa con la que Joel puede confiar un poco porque los hermanos están desolados. Comparten un momento mientras comen, y Joel por su instinto paternal, le da lo que le queda de comida a Sam. En la mañana, Henry le explica que hace 10 días que Fedra no existe, y que los está ayudando porque es un colaborador. A Joel no le gusta trabajar con ratas, pero no tiene otra opción. Luego les explica que pueden salir de la ciudad pasando por un túnel, el cual tenía infectados, pero ya no están ahí porque supuestamente los mataron. No se encuentran con ninguna amenaza en el túnel, y llegan a una sala donde se quedan hasta el anochecer. Ellie y Sam se llevan bastante bien, leen un cómic y juegan un poco. Joel ve cómo juegan y se mira su reloj, claramente recordando a su hija, porque a ella le gustaba el fútbol. En su casa había una pelota y en el juego estaba esta foto. Luego Henry se sincera con Joel, puesto que antes le dijo que nunca había matado. Ahora le dice que sí lo hizo alguna vez. Mató a un gran hombre, lo tuvo que hacer porque Sam tenía leucemia, y Fedra tenía un medicamento, pero solo se lo iban a dar si les entregaba a ese hombre, el líder de la resistencia, o sea, el hermano de Kathleen. Cuando Henry le menciona que nota que Joel fue padre, este le dice que ya esperaron suficiente, porque se siente incómodo y no le gusta hablar y recordar eso. Mientras tanto, Perry llega con malas noticias para Kathleen, porque aún no los encuentran. Pero ella le cuenta sobre los momentos que pasaba con su hermano y que le dio esperanza a las personas de Kansas. Y a pesar de que le haya dicho que perdonó a Henry, ella igual lo quiere matar. Por otro lado, ya de noche, nuestros protagonistas van caminando y un francotirador les empieza a disparar. Joel toma otro camino para detenerlo, y cuando lo encuentra le suplica que no se resista, demostrando que ya está cansado de matar personas. Pero lamentablemente, lo tiene que matar igual. En la radio escucha que Kathleen y los demás se están acercando y les grita que corran. Pero ya es muy tarde, uno de los camiones arrasa con todos los autos y Joel intenta dispararle mientras los demás corren y cuando lo logra, el camión choca con una casa. Ahora tenemos uno de los mejores momentos y más tensos del capítulo. Henry y los demás logran esconderse, pero como no tienen escapatoria, decide entregarse. Pero antes, Kathleen le dice que también matará a su hermano porque es solo un niño, mueren todo el tiempo y por eso no vale la pena todo lo que hace por él. Y cuando está por matarlo, salen cientos de infectados de un agujero como si fueran demonios. Nadie tiene escapatoria, casi todos los hombres de Kathleen mueren. Y esto tiene mucho que ver con lo que dije al principio, la venganza es un juego para idiotas. Se hubiera perdonado a los hermanos y simplemente se hubiera alejado de Joel y Ellie, habría asegurado a Kansas como un lugar habitable para los sobrevivientes. En cambio, su búsqueda de venganza literalmente condenó a la ciudad y a sus hombres. Y bueno, como perdieron contra los infectados, demuestra fácilmente que incluso una milicia bien armada no tiene ninguna posibilidad contra ellos, sobre todo con la última fase de los infectados, el gordinflón. Literal hizo mierda a todos. Ellie, quien está siendo defendida por Joel, salva a los hermanos y cuando están por escapar, Kathleen los alcanza. Sin embargo, una niña afectada la ataca por atrás. Es poético que antes dijera que los niños mueren todos los días y muriera a manos de una niña. Llegan a un motel y Joel dice que esta situación es más fácil para los niños, porque no tienen a nadie que dependa de ellos, pero al final Ellie pierde a su nuevo mejor amigo. Después le ofrece a Henry que se une a ellos y acepta de inmediato. Antes de que los niños se fueran a dormir, Sam le muestra a Ellie que lo mordieron. Esto no se ve en el juego porque Sam no le dijo a nadie. Y me hace creer que lo hicieron así en la serie para que ella pudiera creer que tiene un propósito mayor, más de lo que ella cree. Ella piensa que la cura es su sangre, era algo que no iba a funcionar, pero fue una acción agradable. Luego le promete que se quedara desperta con él porque tiene miedo. Sin embargo, en la mañana ya estaba completamente infectado y la ataca. Henry es el que siente la necesidad de dispararle y lo hace. Pero está tan en shock que no sabe lo que hizo y se dispara en la cabeza. Porque la única razón por la que vivía ya no está. Y es triste que haya apostado a la vida de un revolucionario y la de cientos de personas solo para salvar a su hermano con una enfermedad terminal y que no quede en nada. Lo mismo con la venganza de Kathleen. Sus hombres y probablemente todos los sobrevivientes vayan a morir por los infectados. Ok, afuera los entierran y Ellie se disculpa con Sam y deja eso atrás para seguir adelante. Ellie se está volviendo más dura. En cambio, Joel es más consciente de sus acciones. Y me parece significativo que ahora use la mochila de Henry ya que ahora él luchará por algo que le importa. Ellie. published enimiento de La hypermética de convertirlo con ersten en imágenes de nuevo 그럴 laesy aesthetics La terapia de birолог le va a ser Gracias por ver el video.